Si el cielo tuviera una sucursal, de seguro que fueran tus labios La vida no ha querido separar como separan la ropa en el armario Me es necesario aprender a su mamá, saber que tú me haces más sabio Y aunque me sepa el camino, si no voy contigo, voy a sentir lo contrario Y aunque me sepa el camino, si no voy contigo, voy a sentir lo contrario